Dos contenedores llegaron al país con 1.067 cajas, con ropa, zapatos, lámparas LED y otros accesorios. Una ONG, una ONG, Simple Help, es formada por los residentes, laveneses, radicados en Los Ángeles. Ellos todos los años nos traen contenedores de los artículos para uso personal, utensilios para hogar, etc. Y recién nos ha traído dos contenedores, también hay lámparas LED y esa ONG desde el año 2003 ya nos está trayendo esos artículos. Nicaragua agradeció este aporte solidario de parte de organizaciones no gubernamentales de Taiwán. Ese ha sido el esfuerzo de enviar planes, techo, cocina y otros recursos que hemos venido recibiendo. Ya no digamos alimentos, que se han estado distribuyendo prácticamente desde antes que llegaran los huracanes, precisamente para estar preparados y poder atender rápidamente a la familia. Creemos que estos esfuerzos unificados, articulados, más otros que hemos estado recibiendo de parte de algunas empresas privadas, de algunas iglesias que han estado haciendo, han estado haciendo recolecta. Incluso hemos estado recibiendo de grupos de jóvenes de algunos institutos, de algunos centros. Por eso hemos dicho que la solidaridad nicaragüense hoy también se ha visto reforzada. Adelantaron que antes de Navidad llegarán al país más contenedores para distribuir esta ayuda a las familias en el Caribe Norte. Les informó Oscar Morales.